Bueno, aparentemente se hicieron las fases en el conflicto fuerte el viernes entre Evelyn Granata y la chica La Torre. No. La mediética aspirante a periodista Amalia Granata sigue en llamas contra la ya consagrada periodista Evelyn Fonbrocke. Y así lo demostró en una nota telefónica para el programa de radio de Carlitos Monti en la que no se cayó nada. Dejando en claro que se puede ser muy bueno para el escándalo mediático sin tener un título que lo acredite, ¿viste? Cuando la vemos en el programa de televisión, también sigue cambiándonos, minimizándonos. Y siempre de la forma despectiva, porque ella se cree que tiene un título, no sé. A ver, hay gente con título que es asesino y que está presa en la cárcel. Es el concepto tan precario que tiene ella del título. Esto le hace que, la verdad, que nos minimice y nos trate como si fuésemos menos que ella. Me dolió porque, más que más, me brindé como compañera el ayuda en lo que pude. Y que ella sienta que es superior o que yo soy menos y que vaya a otro programa a decirlo, me pareció lo menos. ¿Yanina Latorre también te odia? No, no, son nuevitas, son nuevitas. Yo estoy en el programa donde el canal me va diciendo y me necesita y me va poniendo los programas que quiere. ¡No, no, que faltaba! ¡No, no! Ayer pensé que volvían a cruzarse fuerte otra vez, ¿eh? La verdad que con Charinda ya lo hemos dicho todo el jueves y me parece que no había mucho más. Y más cuando la respuesta del otro lado es una respuesta soberbia y una pseudo disculpa, porque nunca dijo la palabra disculpa, como una disculpa por compromiso, ¿entendés? Por nada, porque se había dado cuenta de que le convenía disculparse. No te podés meter con cuestiones personales, pero fue un catelá, no reculés. Esa que se meta conmigo como se metió, pero después que se la banque lo que viene. Porque también se metió con Mariana Abrey, se metió con un montón de gente que salieron a responderle de forma muy dura y ella reculó y se cagó en patas. Entonces, si sos tan mala como te comiste el personaje de que te haces la mala y te crees que lo sabes todo y porque tenés un título, todo lo podés, después aguántatela, flaca. Todo bien, a mí decime lo que quieras, yo me la banco, pero después aguántatela. Y más allá de que por Evelyn tenemos un aprecio especial porque es nuestra compañera, hay que quebrar una lanza por la entrañable Amalia, a quien ya deberían dejar de romperle los quinotos con eso de cómo se abrió camino en los medios, muchachos. Ya hizo méritos más que suficientes para mantenerse acá, ¿no? ¿Hasta cuándo con lo de Robbie Williams? ¡Che! El tema es cuando ya, ¿entendés? Le empezabas a meter con otras cosas como que te acosté, porque vos, como que sos de una mina fácil, porque llegaste acostándote... ¿Ella qué dijo? ¿Vos llegaste acá porque dijiste que te acostaste con Robbie Williams? ¿Dijo eso, no? Le dijo, hay chicas que llegan, que ya, porque se acostaron con gente... Ella nunca te va de frente, ¿entendés? Siempre te lo tiras y te... Es como yo lo hice en el programa, perdón la palabra, chicos, pero es una cagona. Sos tan cagona, Evelyn. Lo de Ángel Lebrito te hablaba de eso, de lo que acaba de decir, ¿viste? Tan cagona. ¿Viste? O sea, vos considerás ordinaria la forma de expresarse de Amalia. De lo que acaba de hacer, sí. Por si no, no voy a repetir, sos tan cagona. ¡Te quedo claro! ¿Vos pensás que cuando ella tira una indirecta es con respecto a vos y tu compañera? Y muchas veces sí. Y al programa de antes se fue a hablar de esa niña y de mí. ¿Pero por qué te haces cargo de eso? A ver, si vos misma saliste y te hiciste conocida porque saliste a decir que te habías acostado con Robbie Williams. Sí. Ya sabemos toda la historia. Entonces, ¿por qué te haces cargo de algo que dice ella? Ella no dijo. Amalia llegó acá porque se acostó con Robbie Williams. Sí, una pregunta. Yo me hice conocida porque me acosté con Robbie Williams. Está bien. Yo me hice conocida así y después el tiempo decidió si yo se continuaba o no. Si yo trabajaría en otro programa y bueno, que diga lo que quiera. Pero es mi compañera. A ver, yo no le dije a Plaka, sos una cornuda porque tu marido se fue con otra. Y para los detractores de la sacrificada y emprendedora Amalita, vale la pena escuchar de su propio relato que todo lo que logró hasta ahora se lo ganó ya solita y que se la banca sola porque es bien pulenta, carachos. Ahí tenés, Evelyn. Chupate esa mandarina. A ver si vos podés decir lo mismo. Amalia, Amalia. Yo le dije como que yo era de una parte de una subace y el tipo me ligió con el dedo y yo fui como si fuese un ganado a acostarme con el fin. Lo que le pasa es que haces la cocorita, la que... Vos enseñala a todo el mundo con el dedo. Y después, cuando le dicen algo, se enseguida recula. No, bancate acá. Toda la vida me ofendí sola. Yo nunca tuve un marido al lado, ni empresario, ni productor, ni dueño nunca de un canal, ni conductor de un noticiero que me meta en trabajar en un canal. Todo me lo gané solita. Todos los trabajos me llamaron a mí por lo que soy, no porque mi marido me metió. Y me la banco sola en toda. ¿Y qué? Para que no se la banco sola, como decía, es ella. El tema es que Evelyn toda la vida escupió para arriba y ahora le está cayendo todo lo que escupió en la cara. Ella se la dio toda la vida de que el matrimonio y como que las que no estábamos casadas, éramos, no sé, los peores del universo y la señora se acaba de separar. A mí la verdad, lo que dicen de mí, no me importa. Mirá, si tú dices tanta seguridad, no tendrías que estar todo el tiempo hablando de tu currículum. Si tú dices tanta seguridad, yo soy muy segura de lo que soy y me creo mucho más que vos porque lo soy. Me preguntaste mi currículum y lo puedo sostener. No, no, no lo necesito sostener. Porque soy muy insegura y muy envidiosa, Evelyn. No, estas dos están re lejos de fumar la pipa de la paz. Encima son panelistas del mismo programa, así que se tienen que ver la jeta todas las tardes. Y lo que es peor, seguro que Evelyn le debe colgar orgullosa en la puerta del camarín el título de periodista para que Amalia lo vea y se retuerza de envidia. Porque estas son así.